Un día de muchísima alegría para nosotros los maestros, para la familia, para los chicos. Hoy volvemos a esta presencialidad cuidada después de casi un año. Todas las escuelitas experimentales de la provincia, la de Río Grande, la de Toluín, todas las de acá, en nivel inicial, primario, y también el jardín maternal, los orzales, que dependen de la municipalidad. El lunes que viene, el lunes primero de marzo, arrancamos en los niveles secundarios y terciarios de todas las escuelitas. Entonces, sin duda alguna, un momento muy especial, ¿no?, para ustedes y también, obviamente, para padres y alumnos. Sí, fundamentalmente para nosotros, porque el proyecto de nuestras escuelas experimentales tiene en el corazón la presencialidad. Estar todos los días en ese contacto entre chicos, entre chicos y docentes. Por eso, para nosotros, fue un año atípico, como para tantos, pero fundamentalmente para nuestro proyecto educativo. O sea, que volver y estar, aunque sean tres horas, porque no estamos en esa jornada larga que dejamos allá el 16 de marzo del año pasado, sino que son tres horas de estar. Y de estar con todos estos hábitos, porque los protocolos están escritos y hay que cumplirlos, en cuanto a la limpieza, en cuanto al manejo de las cosas, el uso de los baños. Y todo eso es un trabajo que los chicos lo tienen incorporado, porque viven en esta sociedad, pero bueno, hay que incorporarlo dentro de su edificio. ¿Muy distinta la clase hoy a la que se dejó atrás en este año 2020? Sí, no sé, yo creo que las comparaciones no son... Digo, yo me alegro de lo que tenemos hoy, ¿me entendés? Entonces, claro que es distinto. Por esto que te estoy diciendo, hoy tiene que haber un maestro en el baño, cada vez que un chico va a un baño hay que limpiar el inodoro, desinfectarlo, no limpiarlo. Y todas las cosas que estamos utilizando. Pero la alegría de estar es tan grande y la alegría de ver a los padres y de ver a los chicos que, digamos, valoramos lo que tenemos. Yo creo que lo fundamental no es la matemática, la historia, con todo lo importante que eso tiene. Sino es el hecho de compartir este espacio, el espacio de la escuela, pero no de nuestras escuelas experimentales, de cualquier escuela. Eso es irreemplazable. Gracias. 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 Gracias.